Una nueva discrepancia surge entre el ministro de Economía, David Tuesta, y el propio presidente de la República, Martín Vizcarra. Luego del zarandeo que recibió el ministro por haber anunciado su intención de extender el pago de impuestos a la renta a sectores que hoy no lo pagan, retrocedió y señaló que no se le había entendido bien, que estaba tratando de reconsiderar el tema. Pero inmediatamente, pero que él no cejaba en su intento de extender la base tributaria. Pero luego ha salido el presidente a señalar que está en evaluación ya no solamente el tema del impuesto a la renta, sino también el impuesto selectivo al consumo, que es una medida sobre la que el ministro Tuesta había declarado que no iba a retroceder. Entonces, un consejo para el gobierno, resuelvan sus cuitas internas sin hacer escándalo público. Lo que estamos viendo es a un ministro de Economía y a un presidente de la República resolviendo sus diferencias en el escenario de los medios de comunicación, mostrando, poniendo en evidencia que las cosas, la solidez del régimen no es tal. Frente a un gobierno precario de por sí, por su propio origen, sumado a un liderazgo aguachento como el presidente Vizcarra, le sumamos estas divergencias permanentes, el desenlace no va a ser bueno. Sería bueno a quien le corresponde es al presidente poner orden, señalar claramente cuáles son los escenarios de definir su relación con el ministro de Economía y a este hacer lo propio. Mal podemos ver este penoso espectáculo de dimes y diretes permanentemente en la prensa nacional sobre asuntos que deberían merecer alguna unanimidad como son el manejo técnico tributario del país. Muchas gracias.